Esta historia comienza en 1965, el día que entré a trabajar en la fábrica de Seat. Yo no lo fabricaba, trabajaba en una línea diferente y sólo podía mirarlo. Eso sí, esperando que algún día fuera mío. Seat 600 Mi primer gran viaje fue mi viaje de novios. Pasamos diez días viajando de Barcelona a Sevilla en el 600. Las cosas que hace uno por amor. La verdad es que, como ese viaje, hay muchas cosas que hoy parecen normales, pero antes eran casi imposibles. Hay familias que volvieron a verse después de años. Gente que vio el mar por primera vez. Incluso había gente que iba a Francia a ver películas que estaban prohibidas en España. Realmente fue un coche que cambió toda una generación. Hoy, hace 45 años, que me subí por primera vez a mis 600. Y la verdad, me cambió la vida. En una época en la que todo estaba prohibido, nos dio libertad. Seat. Y la verdad. Y. 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 Gracias.